Ya, Rufino Malacara ha llegado, ¡qué primicia, qué noticia! Pues, aunque no tenga cara, soy villano de una cándida sonrisa. Y mira, que mira, que mira, su encanto es espectacular, su galanura natural. Admira, 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 su inteligencia, su maldad y sobre todo mi humildad. Y sueña, y sueña, y sueña, que en un gran auto siempre voy y de la vecindad yo soy. El dueño, el dueño, el dueño, y que este sueño se hará una realidad, puesto que ya Rufino Malacara ha llegado, ¡qué primicia, qué noticia! ¡Je, je, pues! Aunque no tenga cara, soy villano. De una cándida sonrisa, de una cándida sonrisa, de una cándida sonrisa, de una cándida sonrisa, ¡qué primicia, qué noticia! ¡Ja, ja, 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 ja! Gracias por ver el video.